El diseñador Tommy Hilfiger ha presentado en Nueva York sus propuestas en moda masculina para la próxima primavera. La colección reinventa la ropa clásica para las nuevas generaciones, con piezas más irreverentes de lo habitual, sin perder el ya conocido estilo de la marca. Rayas gruesas y finas se mezclan para un hombre que el propio Tommy Hilfiger califica como pijo americano. El desfile fue al aire libre en lugar de en la tradicional pasarela del Lincoln Center, en la terraza de un famoso hotel de Manhattan dentro de la semana de la moda de Nueva York. Tommy Hilfiger presentará este domingo su apuesta para la mujer. ¡Suscríbete al canal!